Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. El día que me fui a operar, del pellejito de ahí abajo, con la anestesia se pasaron y me mandaron para la UCI. Y 12 años me pegué por un pellejito valla, por eso no recomiendo que te arranque los de la playa. Rajoy me echó del hospital, por culpa del tigueretazo, así que para despertarme, tuvo que hacerlo de un codazo. La médico que me trató, me gustó como trabaja, porque primero te consuela y después te hace una baja. Sin trabajo me quedé, porque del fin lo han cerrado, por eso aquí llevo el currículum actualizado. Lo primero que hice yo, irme para el ayuntamiento, a ver si con tanto cambio, no estaba la rubia adentro. Y es que el ateo no tiene fin, la tía siempre dando traya, seguro que va a resistir la profecía de los mayas. Mi niño Alberto tiene ya dos carreras y dos diplomas, y ahora tiene un trabajito reponiendo mercado. Y cuando el chungo a mí me dio, la moneda única llegaba, y ahora que yo me despierto, parece que el cuento acaba. Me dicen que se acabará, por culpa de los mercados, menos mal que yo tenía, viste para los negocios, un dinerito ahorrado. Una cosa sigue igual, tras salir de mi letargo, tengo un móvil con 3G, pero yo sigo sin charlo. Todos los niños conectados, a la play tan solo juegan, y en mi tiempo solo había, el cocodrilo saca muera. Que a mejor ya yo perdí, eso yo te lo asevero, solamente yo recuerdo, a que me debes dinero. Que de cosas me perdí, mira que mi dama es perra, pero lo que no perdí, es a mi querida suegra. El médico se pronunció, y me dijo muy seguro, que lo que yo había sufrido, era un ingreso al futuro. 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 Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos, acabamos de salir de la clínica, clínica del doctor Arena. ¿Viste que fíjense bien? La clínica que todo está muy... Está todo incluido, todo incluido. Dale, vamos de metro. Cuando salí del coma tan profundo, mira a ver cómo estaba el inframundo. Ay, qué alegría, qué gran sorpresa. Y es que la cosa aún sigue intacta. Una enfermera, entrada en año, dijo tranquilo, no hay ningún daño. Estoy segura, hágame caso, yo nunca miento. Yo misma toda la noche le he realizado el mantenimiento. De repente desperté, tardé 12 años durmiendo. Cualquiera coeta, noche el sueño. Yo tengo una resaca. Yo tengo una resaca en mi mente Problemas con la historia reciente No he disfrutado Grandes eventos Me quedo en blanco Aún por momentos Ni Eurocopa, ni mundiales No entiendo nada de redes sociales Y pese a todos No fue tan malo como parece Mientras estaba dormido He sido padre más de dos veces De repente desperté Tras 12 años durmiendo Cualquiera coeta, noche el sueño A mi parienta siempre yo le he dicho Quiero grandes pedidas Y la espicho Con su orquestita Y su vinito Sus velas blancas Y un bailecito Ella siempre me prometía Que mis palabras se cumplirían Me dijo voy a comprarte un nicho Que no te veas Y la hija de su madre Me compró el nicho en el Ikea De repente desperté Tras 12 años durmiendo Vámonos Cualquiera coeta, noche el sueño Hace unos cuantos meses Hace unos cuantos meses El galletano Ha ofrendido a todos mis paisanos Que si aquí abajo No se trabaja Que somos flojos Siempre de baja Al galletano yo le diría De tu familia yo aprendería Que ha demostrado ser ejemplar y trabajadora Lo juntas a todos ellos Y han cotizado tres cuartos de horas De repente desperté Tras 12 años durmiendo Vámonos, señores Cualquiera Cualquiera coeta, noche el sueño Mi pariente ahora es vegetariana Le ha dado por el rollo Vida sana Para el almuerzo Ensaladita Y para la cena Una frutita Con lo que me gusta A mí un potaje Me dice que te lo haga tu madre Nada más que hay fruta O cereales Y leche de soja En vez de vegetariana Lo que se ha vuelto Este es la de floja De repente desperté Tras 12 años durmiendo Todo el mundo, ¿eh? Cualquiera coeta, noche el sueño Muchas gracias Cuando pasaba una cosa rara Cuando pasaba una cosa rara Mi prima Mariloni está implicada Ella ha vivido Dos huracanes Tres terremotos Cuatro volcanes Hubo fuego en la calle Brasil También estaba mi prima allí Es claro ejemplo De lo que es la prima de riesgo Fue montarse en el vaporcito Y al minuto se estaba hundiendo Y pasó, ¿eh? Y pasó Y pasó Y pasó por la buena de tierra Y abrió un apito Y salió ardiendo De repente desperté De repente desperté Tras 12 años durmiendo Cualquiera coeta, noche el sueño He visto un spot He visto un spot publicitario Que salen jugadores extraordinarios Villa y casilla Villa y casilla Torre y soldado Juegan al fútbol Con sus hermanos Aquí en el Cádiz lo han grabado Y un partido han disputado Los jugadores con sus hermanos En el complejo Con metrán al cañón Y ganaron los hermanos Los jugadores por 4-0 De repente desperté Tras 12 años durmiendo Cualquiera Cualquiera coge esta noche el sueño Muchas gracias Todo el mundo se ha apuntado Todo el mundo se ha apuntado A una moda Una tardieta a Dukan Como mola En pocos días Se pierde peso Muchos famosos Están en los huesos Uno de ellos Antonio Canales Le han dicho Vete Tú ya no vales Y lo apartaron De la dieta Sin más demora Lo vieron en una playa Con un gallo Picando en 3 horas De repente desperté Tras 12 años durmiendo Cualquiera coge esta noche el sueño Vamos a interpretar Un perteneo Te ocurrió Un perteneo de recorte Teníamos 30 cuartados Pero lo hemos dejado ¿Dónde lo tienen que coger usted? En la casa En la casa ¿Vale? A dentro 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos de Pocurrí 3 o 4 de buple 10 minutos Chópez espera ¿Pocurrí? ¿Pocurrí? Gracias Quizá fue coincidencia quedarme dormido y meses por urgencia estaba dolorido. Tenía problemita en la parte importante pues desde los quince no paro de darme. Tenían que operarme de manera urgente y me atendieron muy rápidamente. Me dieron este pijama tan mono. Vino a depilarme un pedazo maromón. Estoy muy nervioso, le dije yo anota. Me corrió la picha y dijo se te nota. Me sacó la cuchilla para depilarme y yo muy nervioso me puse a suplicarle. Cuidado, cuidado, cuidado. Con tanto meneo al final me he abusado. A comprarme algo de ropa yo me fui a Columela. Ay qué pena de mi Cádiz, esto ya no es lo que era. Ni soliano ni moral, aquí todo está cerrado. Bajé por San Francisco y me quedé anonadado. Chino, 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 chino. Yo alucino, yo alucino, yo alucino, yo alucino. Tengo que hacer muchas cosas, el tiempo recupera. Ir a jugar con los niños. Y está un ratito en el bar. Pero llega mi parienta. Y se pone a mandar. Hace tiempo que nos vamos a casa de mi mamá. Y ya, y ya, y ya iré. Oh, oh, no. Y ya, y ya iré. Oh, oh, no. Y ya, y ya, y ya iré. Oh, oh, no. Eso es lo que yo le dije. Y me fui directo al bar. Hago comida y saco fotitos. Salgo de marcha y saco fotitos. Y cuando puedo, vídeos también. Yo quiero un sitio pa' que lo vean. Yo quiero que lo vean mis amigos. Aunque a mí no me puedan ni ver. Yo quiero tener un millón de amigos. Para de mi Facebook poder vacilar. Yo quiero tener un millón de amigos. Aunque a la mitad no conozca de nada. Pero si está buena le doy a agregar. Buen notte, buen notte, buen notte. Yo sono italiani. Yo no sono il ventolera, eh. Yo sono il ventolini. Yo soy el traductor de La Comparsa La Serenissima. Tú tocades preguntándoce qué es. Hay retornealo, hay retornealo. No, ria, es broma, no, broma. Certo, qué es retornealo. Questa chiricota callejera va a ser la traducción simultánea de qué es. Hay retornealo. Maestro Redolopsi, cuando tú quieras, eh, darle, mirá, observeis la mandolina del maestro Redol. Grande mandolina, todo grande. Todo maestro Redolopsi, piano. Aparcamiento, aparcamiento. En carnavales es un sufrimiento. Un sufrimiento, un sufrimiento. Yo cojo el coche y nunca lo encuentro. A que me vuelvo, a que me vuelvo. Todos los coches encima la acera. Y el que está lleno hasta canaleja. Que llegan los coches hasta la reja. Y al final de hoy, sea Marbella, sea Marbella, sea Marbella. ¡Es Castillero! Echos de menos, pagar con la peseta, mirar por la ventana y ver las tiendas abiertas. Que mis paisanos, no hagan caso a esos canallas. Que no se adormezcan, como cuadros, pantallas. Que los comercios, sean de los gaditanos. Que los beneficios, estén en nuestras manos. Si tú no, hechos de menos, políticos valientes. Que pasen del partido y no de su gente. Si tú no te das cuenta de lo que tiene, Bicentenario es tontería. ¿Para qué quiere un segundo puente en la ciudad vacía? Si tú no te das cuenta de lo que tiene, Bicentenario es tontería. ¿Para qué quiere un segundo puente en la ciudad vacía? Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar otra plantita de cumpleces. Que se va usted. Unas fotos. Que se va. El resto no. Que se va ella. Se va ella nada más. Ella nada más se va. A ver si me gusta hacer alejate un poquito de la ciudad. Nosotros somos como David Beckham. Tú le pides una foto y mira. Venga, muchas gracias. De nada, señora. De nada. Cárcel, cárcel frío. Venga. Yo que tengo dos niños y dos niñas. Yo que tengo dos niños y dos chiquillas. Y no tengo ni un duro en la cartilla. He decidido, tras muchos días, Hacerme una vasectomía. Tras operarme quedé asombrado, Ya que la cosa se había agrandado. Está mi mujer muy contenta con la vasectomía. Que cuando vio el resultado, Ella gritaba, vasectomía, vasectomía. De repente desperté, Tras doce años durmiendo. Todo el mundo, ¿eh? Cualquiera cohe esta noche el sueño. Con todos los recortes. Con todos los recortes que sufrimos, Podría recortar lo que te digo. Las etiquetas que tiene el Sara, Que pican una cosita mala. Y es que la cosa está de ruina, Que hasta yo he visto en una esquina, A los gitanos que no tenían ni el organillo. Y animaba a la cabra, Solo tocándole los palillos. De repente desperté, Vámonos, doce años durmiendo. Todo el mundo, Cualquiera cohe esta noche el sueño. Me he comprado un coche muy moderno. Me he comprado un coche muy moderno. Y la verdad que estoy muy contento. Tiene un sistema inteligente. Pilla radares, Mediatamente. Tras parca el coche a la primera, Travisa sirve una piba buena. Y el sistema inteligente, Mira si entiende. Que si se monta mi suegra, Se hace el tonto y no se enciende. De repente desperté, Tras doce años durmiendo. Cualquiera cohe esta noche el sueño. Este año en el debate. Este año en el debate, Don Mariano, Ha confundido dos pueblos, Semillanos, Que si Casaya y Constantina son gaditanos, Que maravilla. El otro día yendo al Ikea, Se me ocurrió una gran idea. Mañana mismo le proponemos a Don Mariano. Aceptamos esos dos pueblos, Pero te lleva a los heresanos. De repente desperté, Tras doce años durmiendo, Cualquiera cohe esta noche el sueño. Funeramu yo tengo en mi casa, Para ver si ganamos algo de pasta. Todos los meses son cuatrocientos, Con la comida y alojamiento. Él no te ha llevado unos cuantos meses, Pero el dinero nunca aparece, Y mi parienta nunca quiere que se lo pida. Algo raro ahí. Yo creo que él era mujer que le aceptó la comida. De repente desperté, Tras doce años durmiendo, Cualquiera cohe esta noche el sueño. Ha ganado el PP. Ha ganado el PP las elecciones, Y ya me están tocando los cojones. Con los recortes, Los ministerios recortan todo, Menos su sueldo. Meten recortes en las pensiones, Y más recortes en las prestaciones, Y los peores que a los cabrones no les da corte. Nosotros señor Rajoy le proponemos este recorte. De repente desperté, Tras doce años durmiendo, Cualquiera cohe esta noche el sueño. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es fácil! ¡Vámonos! ¡Diglosia particular! Mira tú que despertarme, ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Mira tú que despertarme! ¡Vámonos! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito! ¡Al ladito de tu hermana! Ahora voy a relatar, Lo que ha pasado en Europa, Que ha sido como el Titanic, O mejor como el Concordia. Vamos a empezar por Grecia, Yo a esa gente la respeto, Que los pobres están sufriendo, Lo que viene siendo un griego. Los bancos dicen a Grecia, Pa' que quiera papademos, Pa' que quiera papadreo, Si pa' pa' mí va a ser dinero, Mira tú que despertarme, ¡Ay con este! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! En Italia, fíjate, Pusieron a Mario Monti, Y vieron a la bebé dos ponis, Tanto Monti, Monti, Tante. En Italia está ocurriendo, Grandes manifestaciones, Todo el mundo está levitando, ¡Yan Carlos, campeones! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! ¡El euro se va a acabar! ¡Por culpa de los alemanes! ¡Con la que me dio mi suegra! ¡Para sumar con decimales! ¡La gordita de la Merkel! ¡A nada le pone un pelo! ¡Ahora confesó! ¡Que no le gusta el yogur griego! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Con la reforma laboral! ¡Los empresarios arrasan! ¡Con el dinero que nos quitan! ¡Van a reformar su casa! ¡La formó Lourdes al Garín! ¡Con el instituto nos! ¡Qué traducido resulta! ¡Nos lo vamos a llevar a todos! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Otra vez! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Si usted maneja billete! ¡Ay ole que maravilla! ¡Entonces hagamos un ingreso! ¡Un ingreso en ventanilla! ¡Y si la cosa está cortita! ¡No lo pongo en un aprieto! ¡Solamente le sugiero! ¡Que me compre este libreto! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Todo el mundo dando vueltas! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Ahora, ahora! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Otra, otra, otra! ¡Mira tú que despertarme! ¡Ay con este panorama! ¡Me podía haber despertado! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Al ladito de tu hermana! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.